Música Legal, quiero marihuana legal Dejar de comprarle a un huequecman Soy legal, quiero un mi cambio legal Porque ocultarme si no soy criminal Legal, quiero marihuana legal Si la suma, politico porque pa' mi está mal Legal, quiero marihuana legal Yo vuelvo a un huequecman Ya está, es mi vida Digo lo que he puesto, it's impermanible It's me, what is right Mi amiga, mi amiga, mi amigo Digo por lo que pagan Bueno, ya está, mi hijo Sink down No me voy a dejar No me voy a dejar ¡Suscríbete al canal!